Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Está avanzada la noche, el día ya está muy cerca Dejemos atrás las obras de las oscuras tinieblas Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Es hora de levantarse del sueño que nos sujeta Vistámonos con las armas de la luz que nos alienta Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Aquel que quiere gloriarse Gloríes en el Señor Él es la sabiduría La santidad y el amor Si fuimos reconciliados por su amor Si fuimos reconciliados por la muerte del Señor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Mucho más seremos salvos por su vida y por su amor Mucho más seremos salvos por su vida y por su vida y por su amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video